Este es su canal de Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez En Estilocracia tenemos un lema que es el que le dio carácter y origen al canal Decimos que el estilo no es algo con lo que se nace Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Y uno de los aspectos básicos y de los aspectos más claros del estilo Es la vestimenta, es la forma de vestir y es la ropa que utilizamos Ese es el primer reflejo del estilo porque es la parte visual Es la parte que nos define sin que abramos la boca Sin que digamos quien soy, como soy, o que hago, o a que me dedico O que quiero, o que anhelo en la vida No, la ropa no necesita que lo manifestemos verbalmente Regularmente la ropa y el estilo de vestir Suele reflejar todo esto Obviamente los hábitos y costumbres de los tiempos van cambiando Y a veces la ropa tiende a convertirse en algo un poquito uniforme, homogéneo Como si nos encasillaran en una forma de vestirnos A todos y a todas Un poco diluyendo este gusto Por uno vestirse Como mejor se sienta O como mejor crea uno Que refleja su personalidad Aún así Yo creo que Aunque Los códigos Los códigos de vestimenta Actuales de hoy en día Tiendan a uniformarlos y a homologarnos Pues aún así Si Si usted quiere usar nada más Camisetas Jeans o chinos Y tenis Muy bien puede usted Definir su estilo a través de esa fórmula Aunque sea una fórmula que utilicen Cientos o quizás miles de personas Tanto de género masculino Como de género femenino Pero si usted Procura que los cortes de su ropa Se adapte perfecto a su silueta Que le ajusten muy bien Que le hagan verse Más alto y más delgado O incluso más joven Hágalo Compre ropa de su talla Pero siempre tenga un sastre a la mano Que le ayude a reconstruir esa ropa Para que la vaya ajustando Perfectamente A su silueta A su forma de ser Y que le ayude A verse mejor Mejor de alguna manera Pero bueno Yo creo que ninguno de nosotros Nos vestimos Para vernos peor Creo que procuramos Vestirnos para vernos mejor Y si ese es el caso Como supongo que lo es Entonces la ropa Debe ajustarse mejor A nuestra silueta Y además El mismo sastre O alguna persona Que nos conozca O nosotros mismos A través de De todos los sitios Que hay en la red En la red social Podemos encontrar Que colores Van a ir mejor Para nuestro color de piel Y que refleja cada color Este no es el tema De este video Yo no podemos Aquí lo vamos a estar hablando De que colores Son los que reflejan Tal o cual estado de ánimo O tal o cual forma de ser Pero El corte Ajustados A la silueta De usted Y los colores Que eligen Van a ser Lo primero Que Va a manifestarse De usted Y lo primero Que De la gente En general Va a percibir De usted Esa idea Que se formen De la imagen Que usted transmite Por medio De lo que trae Va a ser Prácticamente La imagen Que ellos capten Aunque no No es 100% así Realmente La imagen Que alguien Se formula De una persona Que a quien mira Es una imagen Completamente subjetiva Una persona Puedes pretender Dar una imagen De De un hombre Dinámico Exitoso Y a lo mejor La Persona con quien habla No está percibiendo Esa imagen Sino que está formulando Una imagen Diferente Conforme a sus propios Códigos de pensamiento Conforme a sus propios Códigos de lógica Pero De todos modos Cuando uno Se elige bien La ropa Con estilo Regularmente Logra Imponer Y proyectar Esa imagen Que uno Pretende proyectar Y las Siluetes En general Que se pueden Proyectar A través de la imagen Son La imagen De una persona Formal O la imagen De una vestimenta Laboral O de una vestimenta De fiesta O de una vestimenta De calle Simplemente O de una vestimenta Para estar entre amigos Pero todos Esos rubros Son diferentes Entre sí Y requieren Ciertos códigos De vestimenta De selección de silueta Y de selección de colores Que ya en otra ocasión Estaremos dispuestos A desmenuzarlos Uno por uno Para hacérselo saber A ustedes Este es su canal De Silucracia Le pedimos a usted Amiga A usted amigo Que sean tan amables De darnos un like Difundir este Este video Con sus amigos Y suscribirse Al canal De Silucracia En Youtube